Caminaba a la vera de la ruta, lo chocaron y murió. Esto ocurrió en la ruta nacional número 90, kilómetro 75, en el acceso a General San Martín. Sucedió minutos antes de la una, en la ruta número 90, kilómetro 75, acceso norte a la ciudad. Participantes vieron un automóvil siena color gris y un sujeto que caminaba por el... ...cuatro personas, dos hombres, uno de 44 y otro de 66 años, además de dos mujeres, una de ellas de 36 años y la otra de 66. El fallecido fue identificado como Daniel Ocampo, de 37 años, quien de acuerdo a los testigos de los ocupantes del vehículo, deambulaba por la ruta. Una ambulancia del hospital local se acercó al lugar del siniestro, quienes contataron que esta persona ya se encontraba sin vidas. Las pericias estuvieron a cargo del personal del Gabinete Científico del Poder Judicial.